Yo estoy contento y toda la comunidad estamos contentos porque se sacó adelante un proyecto de placas huellas que no se creía que se sacaba y ese placas huellas salió de un cuento lamentable con la muerte de un trabajador del municipio que vivía acá en este sector y murió en su casa, el finado Alfonso Villegas y para sacar el cuerpo de la casa vino el carro y como estaba la vía muy mala por motivo invernal se quedó tres horas el carro patinando obligando a salir con el cuerpo de la casa entonces ya nos vimos obligados a ir donde el señor alcalde para que nos mandara un material urgente para arreglar esa vía porque todo el transporte ahí quedó suspendido con el hueco que dejó el carro que llevaba el cuerpo entonces el alcalde ahí mismo nos mandó tres viajes de material y se arregló la vía entonces yo le dije al alcalde este es un arreglo provisional porque el invierno nos sigue bajando para abajo el material y volvimos a acabar con el problema regalen los 300 metros de placas huellas para hacer un trabajo permanente para varios años y entonces el alcalde dijo si hay disposición en los vecinos y tienen ánimo de colaboración para pagar la hora de mano yo con mucho gusto les mando los materiales y así fue, ahí mismo venimos y iniciamos la reunión y formamos tesoreros en la primera reunión ahí mismo todos empezaron a dar la cota y así fue como se sacó la hora delante de esta placa huellas la cual hoy la estamos inaugurando y estamos todos muy felices esto antes era un callejón que ni las bestias pasaban hasta las bestias se caían con la carga por eso estamos felices porque esto ya parece una autopista ya vamos a tener calidad de vida calidad de vida valoriza nuestros terrenos y vamos a tener mucha calidad de vida y todo nos valoriza la comunidad es muy colaboradora muy buenos vecinos y estamos muy unidos este sector está aliado al barrio San Judas Tadeo que va hasta acá, hasta la quebrada de la quebrada para allá ya empiezan las veredas vereda del socorro pero este sector es San Judas Tadeo que va hasta acá, hasta la quebrada que la quebrada ya divide el sector a vereda del socorro precisamente en este lugar la administración municipal interviene la vía con 265 metros de placa huellas un beneficio que la comunidad reclama a gritos aquí estamos, Gama Televisión presente la transformación de un espacio y de una realidad que por supuesto cambia determinantemente el bienestar de la comunidad y obviamente el ambiente de este sector vamos a triplicar la meta de nuestro gobierno en función de lo que significa esa apuesta de placa huellas con la comunidad obviamente la gestión con el gobierno nacional con una inversión que supera incluso los 6 mil millones de pesos aparte de los recursos nuestros que de la mano de la comunidad a través de la estrategia compromiso de vecinos venimos haciendo es un tema de beneplácito para nosotros e impactar considerablemente todo lo que tiene que ver con esa necesidad apremiante de la infraestructura vial del municipio de Marín 15 veredas vamos a impactar en las vías principales con los recursos del INVIAS que se están tramitando a través de licitación pública en este momento hay muchas vías en todas las veredas en las Mercedes, el Rosario, en la Peña salto arriba, salto abajo en todas las veredas del municipio de Marín ya hoy venimos haciendo un ejercicio de intervención obviamente zonas muy complicadas pero en la mayoría de las veredas del municipio venimos haciendo ese trabajo en la mano de las juntas de acción comunal desde la Secretaría de Obras Públicas y obviamente es el sentimiento de motivación y alegría que implica nuestra presencia y nuestro trabajo en beneficio de la comunidad La verdad pues la satisfacción se le ve en el rostro de las personas pues que circulan por este sector y eso en uno pues repercute porque uno con la labor social también llena Gildar Deutado pues como cabeza de la alcaldía municipal muy dispuesto a colaborar la verdad pues se siente que tiene mucha disposición para el apoyo a la comunidad y se ve un avance muy bueno con la alcaldía se siente una sinergia El municipio de Marín ya cuenta con 220 kilómetros de maya bien rural aproximadamente pero este invierno ha sido una cosa horrible para el tema de las vías claro está cierto entonces lo que nosotros estamos tratando y queriendo hacer es lograr atacar esos puntos más críticos con placa huella para mejorar la calidad de vida de los habitantes